¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! Mika Biciconte explotó ante las versiones de que vive una crisis económica con Fabián Cubero la panelista e hizo un fuerte descargo en sus redes sociales sobre su versión de su situación económica e hizo su descargo sobre la noticia de su supuesta crisis económica. La modelo compartió su descargo en las redes sociales para compartirlo con sus seguidores. Como es su costumbre lo hizo arriba del auto entre actividades. Bueno antes de bajar a entrenar quiero hacer esta aclaración chiquitita y una nota de paparazzi papelón o sea poco serio subir una nota así decir que yo estoy pasando por una crisis económica es una falta de respeto para los que no llegan a fin de mes no tengo crisis económica que estoy vendiendo los premios de masterchef tengo solo trofeo que eso por supuesto que no lo puedo vender y no lo vendería y aparte cuánto me pueden dar por un trofeo pero bueno la cuestión es que me voy a mudar dentro de poco hay muchos pueblos que no no entran o que no van y que bueno se vendieron en su momento y a veces el error me parece es de muchos pensar que porque trabajamos en la tele somos millonarios tenemos un sueldo tremendo no somos laboradores tenemos un montón de beneficios que eso está buenísimo pero muchos sentimos cómo está el país sabemos cómo está el país cómo están los ingresos como cómo cuesta ir a comprar algo lo sabemos